Y con más fuerza, a, a, aceituna Mi vida te fuiste con otro cuando más te amaba Dejando mi vida vacía, triste, abandonada No quisiera nunca, mi cielo, que con él se apague Que ese cariño que ahora tienes nunca se te agarre Ahora la botella atará mis penas Lloró mi mala suerte, no debí conocerte Música Mi vida te fuiste con otro cuando más te amaba Dejando mi vida vacía, triste, abandonada No quisiera nunca, mi cielo, que con él se apague Que ese cariño que ahora tienes nunca se te acabe Música Ahora la botella atará mis penas Lloró mi mala suerte, no debí conocerte Música 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 Música